Hola mis hermanos, buenos días, una excelente mañana, una excelente jornada en este martes 17 de septiembre del año 2024. Faltan seis días para la Copa de la Fe que se va a realizar en Riohacha, en Guajira. Oramos por esta experiencia de integración sacerdotal y de campeonato futbolístico, que se ha hecho robando maravillas en cada uno de los equipos y concediendo el don de la unidad y el testimonio radiante de la vida sacerdotal en esta área deportiva. Te damos gracias por este nuevo día que nos prestas, por la noche que ha pasado, por el descanso que hemos experimentado y que este nuevo día sea para tu gloria. Oramos por los enfermos, por aquellos que nos piden oración, por los matrimonios y sus necesidades, por esta iglesia particular y la necesidad del obispo, Dios es sano. A ti la gloria, Señor, a ti la alabanza, a ti que es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos hoy el testimonio de Santa Hildegarda de Virgen, Virgen y Doctora de la Iglesia. Dice que es una santa benedictina, fue revolucionaria y estuvo adelantada a su época. Fue científica, filósofa, música, poeta, escritora, teóloga. Su cultura y personalidad brillaron en una época en que la mujer estaba relegada al hogar y las monjas debían permanecer en los conventos. Pero Dios sabe sacar personajes maravillosos y valiosos como Santa Hildegarda. Entra a un convento, dice que recibe revelaciones místicas cuando tiene ocho años. Bueno, y el Señor supo obrar maravillas. Bueno, desde muy pequeña, no a los ocho años, desde muy pequeña. A los ocho años fue llevada al monasterio benedictina y fue formada. Y bueno, ella respondió al llamado. Pedimos adiós por todas las religiosas, por todas esas hermanitas, por todas las monjas que tienen una vocación realmente extraordinaria, que aman a Cristo, el Esposo, que hacen bien a la iglesia, desde la oración, la caridad, los apostolados, en distintas formas, por toda la riqueza espiritual que el Espíritu Santo ha regalado a través de este tiempo a lo largo de la iglesia, de tantas riquezas y carismas en la vida religiosa femenina. Y también, por supuesto, en la masculina. Oramos por todos estos hermanos que sirven en las distintas comunidades. La primera lectura nos dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero los miembros, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Y así somos los cristianos, que aunque seamos muchos de distintas culturas, tenemos una sola unidad en Cristo Jesús. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque usted es un miembro de la iglesia, de la edificación del cuerpo. Si pensamos en esa bella metáfora que utiliza Pablo para hablar, el cuerpo, bueno pues el cuerpo tiene dos manos, ¿no? Esta mano no le puede decir a esta que no le sirve. No, 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 cada uno cumple funciones diferentes. Usted también es importante en la vida de la iglesia. Tiene un don especial. Ojalá que seas un integrador, ¿no? De la vida de la fe, de la vida de la comunidad, de la vida de la parroquia, de tu pequeña comunidad. No que seas un disgregador, porque tal vez eres el que pone pero a todo, ¿no? El que no obedece, el que no aporta, el que es bueno para criticar, ¿no? Y no para alabar y para servir. Entonces, que nos purifiquemos y que cada uno se pregunte, bueno, ¿y cómo es mi vitalidad en la iglesia? Desde el rol que yo tengo como casado, como soltero, como miembro de un grupo apostólico, ¿cómo estoy cumpliendo ese deber? Bueno, y que Dios nos ayude a todos a dar pasos firmes en este camino de santidad. El Salmo dice, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Que no olvidemos eso. Somos pueblo de Dios. Rebaño que Cristo pastorea a través de los obispos, de los sacerdotes. Por eso hay que orar y gracias por sus oraciones. El Evangelio nos dice que el Señor se acerca a la viuda de Naín, una mujer que iba con su único hijo a sepultarlo. Pero el Señor se compadece de esta mujer y también de su historia y de su hijo y toca y lo llama y el muchacho se levanta. Dios es el Señor de la vida, mi hermano, mi hermana. Dice que la multitud llevaba, al féretro, al cementerio. Qué buena imagen para que nos preguntemos, ¿no? ¿Tú te llevan en brazos? ¿Quién te lleva? ¿Para dónde te llevan? ¿Cuál es la multitud que está detrás de tu vida? ¿Eres tú el muerto? ¿O eres tú el que eres capaz de empujar a otros, conducirles al camino de la vida? Porque les muestras a quién es Cristo porque compartes una palabra de aliento. Bueno, ojalá que seamos de esa multitud y que en este camino podamos encontrarnos esas dos caravanas, tú y yo, caravana que vamos con situaciones, ¿no? De pecado, de debilidades. Y la caravana de Cristo que viene a sanar, a liberar, a restaurar y a dar vida nueva. Gracias, Jesús, porque también hoy te haces el encontradicio en nuestra historia para darnos una palabra de vida que nos restaure, que nos levante y nos permita un camino nuevo. Gracias, Padre amado. Proclama sobre nosotros también esa palabra, muchachos, te lo digo, levántate, que podamos salir de nuestras propias sorderas, pecados, equivocaciones y avancemos hacia ti. Bendice a aquellos que nos piden oración, a los enfermos, a los más alejados, a esta comunidad parroquial y a todos los que nos piden oración y siguen en esta red social. Hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un feliz martes. Me recomiendo sus oraciones. Dios les bendiga. Amigos, soy el Padre Samuel Chávarro. Quiero agradecerles que me sigan en este canal de YouTube. Los invito también a Facebook y juntos compartamos este camino de evangelización. Bendiciones.